Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una cordial bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días, todos los días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extra, extraordinarios. Es por eso que aquí estoy, para mostrarte disciplina, para mostrarte éxito extraordinario, para hacer tus sueños realidad y para convertir usted en una persona tremendamente increíble. Esta noche estamos celebrando algo muy especial. De hecho, el WhatsApp va a comenzar a sonar, como ya te has de imaginar. Acabamos de avisar a toda nuestra lista de difusión que hoy estamos... Así que voy a apagarlo para que no vaya a tener problemas con el Internet. Hoy estamos hablando de cómo tú puedes obtener lecciones de vida para todo el año. Hace un año comenzamos con una locura, que es leer mil libros en mil días. Te cuento un poquito. Soy un empresario en Internet que llevo más de nueve años haciendo negocios. Y hace trescientos sesenta y cinco días me dispuse a inspirar al mundo. Hace trescientos sesenta y cinco días me dispuse a transformar millones de vidas. Hace trescientos sesenta y cinco días dijimos, no importa lo que suceda, voy a estar aquí mostrando cómo la disciplina hace cosas total, totalmente extraordinarias. Así que bueno, señoras y señores, hoy vamos a tener grandes, grandes sorpresas. Primero que nada, vamos a obsequiar una entrada cien por ciento gratis para el episodio número cuatrocientos de El Club de la Miente. ¿Quién quiere estar en el episodio cuatrocientos de El Club de la Miente en persona en México? Y además de eso, ¿quién quiere tener treinta minutos de coaching uno a uno? ¿Cómo uno a uno? En persona, cara a cara. Nos vamos a poder abrazar mientras te hago el coaching, si así lo decides. Treinta minutos de coaching en persona uno a uno, además de una entrada totalmente gratis al episodio número cuatrocientos de El Club de la Miente en la Ciudad de México. Va a ser el catorce de octubre. ¿Quién quiere esto? Y además, todos mis libros gratis. Hoy les tengo tres súper regalos, señores. Ya se los dije, número uno, una entrada cien por ciento gratis al episodio cuatrocientos. Treinta minutos de coaching uno a uno conmigo personalmente en persona, carne y hueso. Y todos mis libros totalmente gratis. ¿Quién quiere estos regalos? Levanta la mano, empieza a compartir ahora mismo. Hoy es el episodio trescientos sesenta y cinco. Tenemos que romper récords definitivamente. Así que no te lo pierdas, presta toda tu atención y te voy a hablar al respecto de trescientas sesenta y cinco lecciones. Una lección para cada día del año. Me encantó este libro y lo leí especialmente ya que es el episodio trescientos sesenta y cinco del Club de la Miente. Estamos celebrando tener disciplina extraordinaria. Trescientos sesenta y cinco días haciendo la misma actividad sin importar cuál es el problema. Y me encantó este libro que se llama Wonder, las lecciones de August. La lección de August, se llama el libro de hecho, o la lección de Augusto, como prefieras llamarle. Y es un libro estadounidense juvenil escrito por Raquel Jaramillo Palacio, publicado el catorce de febrero del dos mil dos. Este libro ha sido traducido a varios idiomas y ha sido leído por millones, millones de personas en el mundo. Bueno, cientos de miles de personas. Además, me encantó la verdad y este libro se llama trescientos sesenta y cinco días de Wonder, literalmente, las lecciones de Augusto o Oki, también le llamaban en el libro. Te voy a dar unos detalles del libro. Mientras tanto, quiero que me dejes aquí comentarios. Si tú quieres obtener gratis coaching, quieres obtener gratis el libro, todos mis libros, quieres obtener gratis una entrada al episodio número cuatrocientos del Club de la Mente, necesito que compartas, que comentes ahora mismo y que interactúes con esto que es el episodio trescientos sesenta y cinco. Un poquito de agua. Muy feliz celebrando el episodio trescientos sesenta y cinco con todos ustedes. Está por ahí Connie Franklin, saludos. Luis García, Elmer Tobar, Gerardo Landa, Abraham García, Buenaventura Aquino, Alexander Castañeda, Héctor Robles, Jesse, Marcelo Solano. Gracias y saludos a toda la gente. Enrique Morán, José de Luna, gracias por estar ahí conectados. Alexander Castañeda, felicitaciones a todos ustedes por ser parte del Club de la Mente. Entonces te voy a contar rápidamente qué es este libro que se llama Wonder o la lección de August. August Pullman es un niño de diez a once años de edad. Nació con síndrome de Treacher Collins, un trastorno genético caracterizado por malformaciones craneofaciales, es decir, su rostro no se veía como los de los demás, a causa de varias intervenciones quirúrgicas a las que se sometió, nunca ha asistido al colegio y su madre le daba clases en su casa. Un día se discute si August debe comenzar la escuela o no. Finalmente los padres se ponen de acuerdo y creen que es conveniente que vaya. Un día se discute... El director del colegio secundario les pide a tres estudiantes que vayan a la institución para mostrársela a August. Jack Will, William Alvance y Charlotte Cody. Allí el niño se enfrenta a una realidad. La innegable discriminación por parte de sus compañeros, especialmente Julian. El libro está dividido en ocho partes porque se cuenta la misma historia desde el punto de vista de distintos personajes. Sin embargo, la parte que yo te voy a leer ahora mismo, que te voy a compartir, son las lecciones de frases de personajes célebres que te van a dar lecciones de vida verdaderamente. Vamos a aprender tremendas cosas en esta noche. Espero que sea de tu utilidad, de tu gusto. Anota todo lo que aprendas y aquí vamos a seguir con el Club de la Mente. Saludos a toda la gente. Ya lo sabes, si quieres tener una entrada gratis al episodio 400 en el Club de la Mente, comparte la transmisión e interactúa. Si quieres tener coaching 30 minutos uno a uno conmigo personalmente, carne y hueso, deja tu comentario y comparte la transmisión ahora mismo. Si quieres todos los libros escritos por mí, Millonario a los 20, Factor Éxito, Vivir con Éxito, El Gado Borracho y Millonarios en Internet, totalmente gratis. Deja tu comentario y comparte la transmisión ahora mismo. Veamos entonces este libro. Dice, todos deberíamos recibir una ovación al menos una vez en nuestra vida, porque todos vencemos al mundo. Sí, me encantó el libro y te voy a dar lecciones que hay dentro de este libro que se llama 365 días de Wonder. Una lección para cada día. Y voy a leerte algunas de ellas, realmente no puedo leerte todas. Imagínate 365 lecciones, pues pasamos toda la noche aquí aprendiendo. Sin embargo, te voy a compartir 15, 20 lecciones que están en este libro. Este libro tiene 365 páginas, pues son 365 lecciones. Sí, primera lección. Dentro de todos nosotros tenemos maravillas que también vemos alrededor nuestra, ¿sí? Que hay alrededor nuestra. Nosotros tenemos maravillas dentro nuestro, ¿sí? Saíl dice, estamos creando una lista de difusión, por supuesto, Saíl, felicitaciones. Entonces, muchísimas gracias si estás dentro de la lista, muchísimas gracias para mejorar tus ventas, para dar muchísimo más valor a todos ustedes. No se imaginan la tremenda cantidad de valor que les vamos a entregar allí en la lista de difusión. Muchísimo valor. Cosas gratis, videos, notificaciones y muchas otras cosas. Técnicas, ¿qué es lo que estoy haciendo? Ustedes me ven aquí todos los días construyendo un imperio de negocios, mostrando cómo, si ustedes se unen conmigo, pueden hacer tremendas cosas en su vida personal, en sus negocios. Primer lección, entonces. Dentro nuestro tenemos maravillas. ¿Tú crees que tienes maravillas dentro de ti? ¿Sí o no? Déjame aquí los comentarios, porque si la respuesta es, no tengo maravillas, entonces así será tu vida. Segunda lección, esta no, está muy larga. Tres cosas en el ser humano, en la vida del ser humano, son importantes. ¿Desde dónde pueden entrar, señores, a la lista de difusión? Vayan a gabrielblanco.net, diagonal tips. Ahí van a poder ingresar a la lista de difusión. Gabrielblanco.net, diagonal tips. Ahí pueden registrarse a la lista de difusión. Tres cosas son importantes en la vida del ser humano. Número uno es ser generoso. Número dos es ser generoso. Y número tres es ser generoso. Segunda regla importantísima. Siguiente regla y aprendizaje de esta noche. Ningún hombre es una isla. Todos podemos aprender de otros. Todos podemos aportar a la vida de otros. Todos podemos ser importantes y lograr resultados. Pero debemos saber apoyarnos de otros. Solito tú no vas a lograr absolutamente nada. Absolutamente nada. Debes unirte a otras personas. Siguiente punto fundamental. Yo soy lo que yo soy. Eso lo debes entender. La mayoría de personas en el mundo sufren por eso. Dicen, yo quisiera hacer aquello. Yo quisiera hacer esto u otro. ¿Alguna vez te ha pasado eso en la vida? Que, bueno, sí, sí te ha pasado. Por eso todavía no has alcanzado los resultados más increíbles. Y no te sientes tremendamente increíble. Porque quisieras ser como X. Quisieras ser como Y. Quisieras ser como Z. Quisieras, te gusta mucho criticar a los demás. Y no te pones a crear tu propia vida. Personalmente, te lo digo, esta lección me fascina. La vivo todos los días. Yo soy el que soy. No puedo entregarte otra cosa diferente. Más que quien yo soy. Si te gusta como soy, fantástico, compartamos. Si no te gusta como soy, bueno, mira, allá hay otros. ¿Sí? Eso es importantísimo que lo sepas. Como una lección para tu autoestima. Como una lección para tu vida personal. Como una lección para que logres resultados totalmente extraordinarios en tu vida. ¿Sí? Hay gente que está perdiendo. ¿Qué cosas, señores? Hay gente que está perdiendo. Por supuesto que hay gente que está perdiendo. Saludos, Andrés. Un abrazo para ti. ¿Cómo estás? Mándame un mensaje para que podamos lograr cosas extraordinarias. La semana pasada hablé con Andrés y tenemos un proyecto increíble. En el tema de los bitcoins. Hay gente que no sabe que Gabriel Blanco hace temas de bitcoins, temas de trading en forex. Temas de muchísimos, muchísimos negocios. Temas de negocios presenciales. Temas de desarrollo personal. Algunos piensan que nada más el Club de la Mente es la única actividad que tenemos. Y para nada, para nada es así. Tenemos muchísimas otras actividades adicionales de negocios. Que, bueno, cualquier persona que quiera comunicarse con nosotros y saber cómo puede hacer grandes negocios. Ahí vamos a estar a disposición de todos ustedes. Siguiente paso. Todo lo que necesitas es amor. Claro, necesitamos muchas más cosas, pero esta es muy importante. Y mucha gente, por falta de ese tema, es que no alcanza los resultados en su vida. Una cosa impacta a la otra. Sufren porque no tienen gusto por sí mismos. Porque no tienen valor por sí mismos. Porque no pueden ponerse los pantalones y tomar decisiones para tomar acciones. Y sumirse verdaderamente, involucrarse absolutamente en lo que desean en su vida. Y te pregunto, ¿tú ya estás totalmente involucrado en tu vida? Bueno, estás involucrado en tu vida, no tienes espacio ni tiempo para ninguna, ninguna otra cosa. ¿Sí? Siguiente. Esta es una frase de Carl Sagan. Me encantó. En algún lugar, algo increíble está esperando ser descubierto. En algún lugar, algo increíble está esperando ser descubierto. Pero todo esto solo lo vas a lograr si tienes disciplina, señoras y señores. Esa es la lección de la noche. Aprendan a tener disciplina. Disciplina increíble. Trabajar todos los días por sus sueños. Imagínense personalmente, aquí estoy haciendo un reto, una locura. A veces hay problemas con el internet. A veces llueve, a veces hay tormentas. A veces estoy ocupado y no puedo hacer el club de la mente. Y sin embargo, estamos aquí. Quiero preguntarte a ti, ¿qué has hecho tú en tu vida que sea así como te lo estoy diciendo ahora mismo? ¿Qué cosas has hecho tú todos los días de tu vida que sea productivo, que sea prolífico, que sea importante? Déjame saberlo ahora mismo. ¿Qué actividades has hecho en tu vida que sean productivas? Si no has hecho ninguna, pues bueno, es hora de que empieces a hacer una de ellas. Y creo que hoy te comprometas a realizar una de ellas. Hacer ejercicio todos los días, comer saludable todos los días, leer aunque sea cinco minutos todos los días. Yo lo sé, señoras y señores, pero si no hacen ustedes una actividad con disciplina, con enfoque, con trabajo duro, es muy improbable que se puedan convertir en seres increíbles. ¿Quieren serlo? Vamos a necesitar tener una tremenda disciplina. Personalmente te lo digo, mil veces, mil veces hubiera preferido hacer otras cosas, mil veces hubiera preferido... Alexandra dice, la disciplina es lo mejor que puede tener una persona, claro. Lee, saludos para ti, un abrazo, que estés súper bien. Mil veces hubiera preferido hacer otra cosa, ¿sí? Salir de fiesta los viernes, salir de fiesta los sábados, los domingos, los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes. Hacer tantas actividades adicionales, pero él prefería estar aquí, frente a ustedes. Y por ahí también el hacer el clube de la mente, a veces me desenfoca en hacer otras actividades. Y digo, ahorita estoy trabajando ocupado, haciendo una actividad tremendamente importante, estoy en una conferencia, y de pronto hay que leer un libro y transmitirlo. Ok, pues eso es la disciplina. Quiera hacerlo o no quiera hacerlo, lo hago. Esté feliz o esté triste, lo hago. Esté deprimido, tengo una actitud increíble. De todas, todas las maneras, lo hago. ¿Qué actividad en tu vida estás haciendo así, bajo esa denominación, bajo esa índole? ¿Hay algo que estés haciendo así o nada? Pues bueno, ¿sabes qué? Por lo menos se va a aumentar, se va a aumentar tu autoestima. Se va a aumentar la leyenda tuya. Se va a aumentar el respeto que los demás tienen por ti, el respeto que tú tienes por ti. Cuando crees disciplina en tu vida, la razón por la cual caminas por la calle y te sientes inseguro, la razón por la cual te vas a acostar en la noche y te sientes una espinita de que puedes dar más, es porque aún no has creado la disciplina necesaria para ser totalmente extraordinario. Siguiente punto. Wow, mira esta frase. Para darte permiso de ver hacia atrás y sentir satisfacción. Me encanta esta frase. Es una frase que dice, creando blogs vendedores, dice Gregorio. Todos los días creas blogs fabulosos. Eso es importante porque en un futuro vas a tener un tremendo resultado en tu vida. ¿Sí? 365 días de disciplina. ¿Qué vas a hacer tú durante los próximos 365 días? Quiero que te unas conmigo y que hagas un compromiso hoy. Déjamelo aquí en los comentarios. Si verdaderamente te interesa cambiar tu vida. Si no te interesa, pues no. Vida solo tenemos una. Pero si la vivimos bien, si nos comprometemos, una vida es suficiente. Una vida es suficiente. Mientras tú estás ahí esforzándote, mientras tú estás ahí creciendo, mientras tú estás ahí avanzando, y sin importar cuáles sean los problemas, tú sigues. Entonces, el resto se va a burlar. El resto va a pensar que es ridículo. Sin embargo, cuando tú hayas logrado tremendos resultados, cuando tú seas una leyenda, y ellos sigan con la misma vida mediocre de siempre, van a pensar que tú fuiste suertudo. Pero no se dieron cuenta de todo el trabajo que hiciste cada uno de los días de tu vida para ser totalmente extraordinario. Tú vivías obsesionado por alcanzar un éxito. Tú vivías obsesionado por crear algo en tu vida. Y el resto no hizo absolutamente nada, señores. Siguiente paso. Siguiente consejo, más bien. Bien, no me digas que el cielo es el límite cuando veo huellas en la luna. Esta frase le gusta a mucha gente. No me digas que el cielo es el límite cuando veo huellas en la luna. Vemos como otras personas han logrado cosas increíbles. Y decimos, pero ellos porque tienen un talento. Ellos porque tenían un contacto. Ellos porque tuvieron suerte. Señores, la suerte no existe. Nosotros hacemos todos los días las cosas que queremos. Las hacemos realidad con nuestro esfuerzo. Señores, a veces me levanto en la mañana y digo, hey, ¿por qué las cosas no son más rápidas? Hey, ¿por qué las cosas no serán más fácil? Hey, ¿por qué me tengo que esforzar tanto para lograr pequeños resultados? ¿Te has preguntado tú alguna vez en la vida por qué te tienes que esforzar tanto para lograr tan pequeños resultados? Mientras que ves a otros que se esfuerzan poquito, que quizás son menos inteligentes, menos capaces, menos trabajadores, menos talentosos, y aún así logran más resultados increíbles que tú. ¿Te has preguntado eso? Pues bueno, señoras y señores, la respuesta siempre es... ¿Y qué? Así es. Así es. Hay algo que le llaman... Gracias, señoras y señores, por compartir esta transmisión. Estamos celebrando algo importante, que son los 365 episodios del Club de la Mente. Trescientos sesenta y cinco episodios. Y voy a obsequiar hoy, señores, para quien esté interesado asistir al episodio número cuatrocientos del Club de la Mente. Déjenme saber aquí quién está interesado en asistir al episodio número cuatrocientos del Club de la Mente. Lo que necesito es que compartas la transmisión y que me dejes un comentario aquí debajo. Voy a obsequiar una entrada al evento del Club de la Mente. Voy a obsequiar treinta minutos gratis de coaching uno a uno, cara a cara, carne y hueso conmigo. Y voy a obsequiar todos mis libros. Todos mis libros cien por ciento gratis hoy. Por ser el episodio 365. Vamos a ver quién lo va a ganar. Si lo va a ganar Rigo, si lo va a ganar Lazy, si lo va a ganar Jessy, José Miguel Rangel. Rangel, perdón. ¿Qué dice José Miguel? Eso es cierto. El mediocre siempre habla de suerte y la realidad es que uno construye lo que es. Uno atrae lo que es. Tengo un área de oportunidad a la hora de escribir mis ideas. Mi compromiso es escribir un tema y todos y cada uno de los días. Jessy, de hecho, hablé hoy con ella durante treinta, cuarenta minutos al respecto de su negocio, su vida. Hicimos un pequeño coaching y fue tremendamente increíble. Ojalá que te haya servido mucho Jessy y lo pongas en práctica para alcanzar grandes resultados. Tomás dice que él lo va a lograr. Liz pone corazoncitos. Connie dice yo, 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 yo. Dice por ahí Marlon, saludos. Imagínense, entonces vamos a recibir una entrada gratis al episodio 400. Vamos a recibir también todos mis libros gratis. Y vamos a recibir treinta minutos uno a uno conmigo, personales. Pero bueno, señores, sigamos hablando de estos principios de sabiduría de la vida. Como bien lo dice Marlon, la suerte no existe, el éxito sí. Pero te tiene que encontrar trabajando. La suerte existe, dicen algunos, pero nos tiene que encontrar trabajando. Hay personas que nacieron billonarios, que nacieron con una familia que ya tiene una empresa, que nacieron dueños de alguna tierra. Los padres, los abuelos tenían una tierra de muchas hectáreas. Y eso les permite vivir fácilmente la vida. Si tú no naciste en esa posición, tienes que hacer un cambio, tienes que moverte todos los días. Llorar no sirve absolutamente para nada. Señores, si tú dices yo quiero, tienes que compartir la transmisión. ¿Dónde va a ser el episodio 400, Gregory? Va a ser en México, en la ciudad de México de EFE. Acuérdense que el episodio 100, bueno, el episodio 100 no fue en ningún lado, fue en mi casa, fue en la oficina. El episodio 200, ¿dónde fue el episodio 200? En Medellín, en la ciudad de Medellín, Colombia. El episodio 300 fue en la ciudad de Guatemala. El episodio 400 va a ser en México. El episodio 500 va a ser en Perú. Quizás el episodio 600 va a ser en Argentina. ¿Dónde más quieren que sean? El episodio 700 podría ser, no sé, tal vez en Estados Unidos, tal vez en España. En donde haya más gente, tal vez en Dinamarca. Ustedes me dirán, ¿en dónde quieren que estemos? Es viajar por el mundo mientras leo los libros, mientras comparto conocimientos. Y mientras seguimos haciendo negocios, mientras hacemos leyendas juntos. Señoras y señores, tienes que rajártela, dice Marlon, por supuesto. Hay personas que nacieron billonarios, trillonarios. Hay personas que nacieron con una familia, con propiedades, con empresas. O sea, si tú no naciste así, te toca hacer las cosas. Personalmente te lo digo, yo no nací para nada así. Yo nací en una familia en Santo Domingo. Eso es República Dominicana, buena abertura. Me encanta. Definitivamente puede ser que hagamos uno allí. En la playa, así en la playa. En Ecuador, bueno, tenemos que ver si tenemos suficiente gente. En Perú, el episodio 500, sí, 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 así es, señores. Puerto Peñasco, no sé dónde es, Tomás, déjame saber. Entonces, fíjense. Yo no nací en esa situación. Nací en una familia que no podía pagar la educación de sus hijos. Imagínate eso. No podía pagar la educación de sus hijos, no podía pagar salidas a restaurantes, no podía pagar los uniformes de sus hijos y muchas otras cosas, ¿sí? Mucho menos, digamos, los celulares o los carros de lujo, los viajes a Europa, absolutamente nada de eso. Y, ¿sabes qué pensaba yo? Ok, perfecto. Pues entonces yo lo voy a construir. Y resulta que desde que tenía 12 años, leí ese primer libro que se llamaba La Magia de Pensar en Grande. Ah, en Sonora, México, dice Tomás. Señores, no esperen a que llegue a la esquina de su casa. Probablemente nunca vaya a Sonora, México a hacer un evento presencial. Ojalá sí, pero probablemente no. Vamos a ir a las grandes ciudades, a México, a Guadalajara, a Monterrey. Son ciudades que ya hemos ido. También fui a Chiapas, me gusta mucho. Yo fui a Toluca, pero verdaderamente invitan a más contactos. Por supuesto que sí, señores. Si ustedes comparten, si ustedes invitan, si ustedes nos llevan ahí, llenan el salón, obviamente podemos ir. Para eso estamos, para apoyar, para inspirar personas, pero depende de cada uno de ustedes. Entonces, imagínense, les contaba. ¿Quieren saber la historia de cómo logramos lo que logramos, sí o no? Señores, si no les llama la atención, regresa Toluca, dice Tomás. Una vez hemos ido por ahí, Toluca está media hora del DF, pueden ir al DF. Es mi carro, estoy tomando la alarma. Entonces, si esperan a que llegue la vuelta de su casa, ahí a la esquina de la tienda, obviamente no van a ir nunca a uno de estos eventos. Donde compartimos información extraordinaria, información importante, donde la gente se inspira, donde la gente, wow, wow, ¿sí? Entonces, señores, como les decía, la historia, la historia, la historia, la historia de, eh... Ah, de Gabriel Blanco, de este señor loco que hace mil libros en mil días. Entonces, fíjate, tenía 12 años, leí un primer libro que se llama La Magia de Pensar en Grande. De hecho, todavía lo tengo, está súper roto, súper rayado. De hecho, lo ha leído muchísima gente, lo leyó mi papá, lo leyó mi mamá, lo leyó mi hermano. Lo prestaron, se perdió, lo regresaron. Y ahí estaba el libro, está pegado así para que no se rompa de los lados. Es un libro de hace como 30 años, tal vez lo compraron, está forrado para que no se rompa. Y las hojas están de color amarillo, carcomidas por toda la orilla. Y así lo leí yo. Cuando yo lo leí, ya estaba así el libro. Tenía 12 años de edad. Y ahí en ese libro, de La Magia de Pensar en Grande, decía... Usted puede alcanzar todo lo que se propone. Usted puede tener una mentalidad positiva o una mentalidad negativa. Si tiene una mentalidad negativa, usted se va a sentir mal. Si tiene una mentalidad positiva, va a alcanzar sus sueños. ¿Cómo quiere ser? Decía camine erguido, decía hable más fuerte, decía camine más rápido, decía siéntase seguro de usted mismo. Y a los 12 años, ese estímulo fue tremendamente importante. Yo decía, wow, de verdad que tiene toda la razón este autor, David Schwartz. Yo pensaba que era de México porque el libro estaba escrito en español. Y no sabía que es un crío y que lo habían traducido al español. Pero yo pensaba que era de México, pues estaba en español el libro y decía impreso en México. ¿Cómo se llama David Schwartz? Si es mexicano, pero bueno, era gringo. Me pareció súper interesante el libro y luego leí otro y otro y otro y otro. A los 17 años que terminé el colegio, estaba como un león enjaulado. Quería hacer algún negocio, alguna empresa, lo que sea. ¿Y saben qué hice? A los 17 años hice mi propio pequeño negocio, un pequeño negocio que tenía, ¿qué les puedo decir, señores? Cinco computadoras, era un cyber, era un café internet. Atendí ese café internet y ganaba 100 dólares al mes. Solo me alcanzaba para ir a la universidad. Solo me alcanzaba para pagar la gasolina del carro que ni era mío, era de mis papás. Y inicié el primer negocio encontrando la oportunidad de vender por internet. Encontrando la oportunidad de hacer negocios en internet. Empecé el primer negocio con una tarjeta de débito y una cuenta para niños. Algunos ya han escuchado esta historia. Una tarjeta de débito, cinco dólares y una cuenta bancaria para niños. Bueno, las señoritas de los bancos se ponían, les daba ternura ver cómo yo iba a recoger las ganancias de 15 dólares, 20 dólares, 25 dólares o algo por el estilo. Y recogía el dinero y regresaba a trabajar. Abrí una cuenta bancaria donde puse 20 dólares, donde puse 15 dólares en los primeros seis meses. Después de esto generé un pequeño negocio que hizo como 100 dólares que nunca llegué a recibir. ¿Por qué? Porque se perdió el cheque en el camino. Después de esto generé como 100 dólares, 300 dólares. Me alié con otras personas, llegué a 500 dólares. Y cuando al fin recibí un cheque de mil dólares, se perdió. Se perdió en el camino el cajero, ¿cómo se llama? El que lleva las cartas. El cartero lo robó y él se quedó con los mil dólares. La cantidad más grande de dinero que había hecho a los 17 años y el cartero se quedó con los mil ciento setenta y dos dólares. Algo así, la verdad ya ni me acuerdo. Mil ciento setenta y dos dólares de mi negocio. El cartero se los robó y otra vez estaba sin nada, sin nada. Después de esto, señores, seguí trabajando y seguí trabajando y empecé a hacer mil dólares, tres mil dólares en un mes. Y dije, wow, gano más dinero en un mes en mi negocio en internet que en un año en el cybers, atendiendo personas para que utilicen servicios de internet. Entonces dije, ahora ya puedo, ahora ya puedo salir de aquí y empezar a hacer mi propio negocio. Después de esto, seguí ganando más cinco, diez, veinte mil dólares mensuales. Lo primero que hice fue irme de viaje a Estados Unidos a sacar una visa, ir a Estados Unidos, tomar conferencias una tras otra, tras otra, tras otra. Más de ciento cincuenta conferencias, señores, en un transcurso de dos años. Diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte años había facturado un millón de dólares con mi negocio. ¿Para qué te digo esto? ¿Para presumirte? No, espérate que te cuente la historia y vamos a ver qué te parece. No es nada para presumir, ya te vas a dar cuenta. Empecé a darme cuenta que incluso mis propios padres no habían generado un millón de dólares en toda su vida. Porque ellos, ¿qué? ¿Cataron quinientos o mil dólares al mes o algo por el estilo? Por ejemplo, quinientos dólares al mes, mil dólares al mes durante... Mira, imagínate, imagínate, mil dólares al mes durante un año son doce mil dólares al año. Durante diez años son ciento veinte mil dólares al año. Durante cien años son un millón doscientos mil dólares. ¿Qué significa? Que mis propios padres ni siquiera en cien años podían alcanzar el resultado que había alcanzado apenas en diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte años. Bueno, un poquito menos, como tres años, porque a los diecisiete, dieciocho no gané nada. Dieciocho, diecinueve, veinte, dos o tres años, un millón de dólares, señores. ¿Es para presumir? No, ahorita te voy a contar que no. Diana, saludos, Herubiel, saludos, gracias por estar aquí. Compartan la transmisión. ¿Quién quiere ganar una entrada gratis al evento del Club de la Mente? Episodio 400 en México de EFE. Gratis su entrada. Treinta minutos uno a uno personalmente conmigo. Personalmente, así, carne y hueso. Te invito a tomar un café o un whisky o lo que quieras. Se perdió tu señal, pues aquí estamos. ¿Y quién quiere todos mis libros totalmente gratis? Entonces, comparte la transmisión ahorita y interactúa mucho. Te seguían contando entonces esto. ¿Por qué llegamos a esta meta? Diecisiete años, dieciocho, diecinueve, veinte, un millón de dólares generados. ¿Y sabes qué pasó después, señores? Después de esto pasaron dos años en los que dije, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Sí? ¿Ahora qué hago con esto? Porque el negocio sigue quitando dinero y yo ya no tengo que hacer nada. Y no sé en qué gastarlos, o si no hay que gastarlos, o si hay que ahorrarlos, o qué hay que hacer. Y lo que sucedió es que seguía haciendo las conferencias, pero empecé a encontrar unas recreaciones. ¿Me entiendes? ¿Qué es viajar? ¿Qué es quedarte en hoteles de lujo? ¿Qué es tomar la primera clase? ¿Qué es aprender a tomar bebidas? Y conocer el mundo del lujo, los vestimentas, etcétera, etcétera, etcétera. Y dije, bueno, súper bonito en ese entonces, que no lo conocía. Pero dije, empecé a sentirme mal incluso, súper mal, súper mal, hasta llegar a sentir deseos de no continuar viviendo. Imagínate eso. Diecinueve años, veinte años, veintiún años, veintidós años, y sentir deseos de no continuar viviendo. Bueno, entonces, fíjense, señores, después de esto sucedió que a los veintidós años, entre rentar artículos de lujo, comprar artículos de lujo, viajar a tantos lugares, tenía ganas de no seguir viviendo, señores. ¿Y qué pasó? Ya no tenía absolutamente nada. Llegué a tener un dólar en la billetera. Y cero en la cuenta. Incluso deudas en la cuenta bancaria. Señores, imagínate eso. Haber ganado un millón de dólares a los veinte, después de dos años no tener ni un centavo. Hay personas que dicen, quiero un millón de dólares y ya soy feliz. Por supuesto que no. Yo me los acabé en dos años. Y quedé con un dólar y menos cuarenta mil dólares en el banco. Y con ganas de no seguir viviendo. Después de eso, ¿qué más pasó, señores? Dije, wow. Dos años más, veintidós, veintitrés y veinticuatro. Veintidós, veintidós a veintitrés, veintitrés a veinticuatro. Dos años más. El negocio seguía dando dinero y tuve la disposición, la fortuna, señores, de poder viajar en situaciones espirituales y empezar a conocerme a mí mismo. Hice todo lo que te puedas imaginar. Numerología, astrología, el tarot, los masajes espirituales, ir a todas las iglesias que existen, leer un montón de libros, buscar por qué me sentía tan miserable, teniendo todo a mi disposición. Dos años más, veintidós, veintitrés, veinticuatro años. Y a los veinticuatro años encuentro ciertas soluciones que me apoyan mucho. Uno de esos es Scientology, ustedes lo saben. Y muchas otras soluciones, todo me aportó, todo, todo, todo me aportó, la verdad. Hay unas soluciones definitivas. Y a los veinticuatro años digo, ok, voy a reconstruir absolutamente todo mi negocio. Y empiezo a construir un negocio que hoy en día es diez veces más rentable que ese negocio anterior, diez veces más organizado. Y la diferencia es que ahora me siento tremendamente bien, tremendamente con poder y tengo un propósito clarísimo y un objetivo clarísimo y rotundo que cada persona cuando nos ve dice, wow, eso quiero yo, señoras y señores, ¿sí? Eso es lo que yo quiero para ti con el Club de la Mente. Quiero que cambie totalmente tu manera de pensar y de actuar. Y que te des cuenta de que esa frustración, señores, que por ahí sientes en las noches, en las mañanas, en las tardes, en todo momento, que dices, yo quiero más, yo quiero más, pero no sé cómo me esfuerzo y no lo logro, que elimines esa frustración de una vez por todas. Que la elimines ya, ¿sí? Vamos a ver ahí unas preguntas rápidamente. Te admiro, aunque se pierda y vuelve a intentarlo. Imagínate, sí, sin un centavo y después reconstruir el negocio absoluto. Al punto de estar en un país donde nadie me conocía, nadie hablaba mi idioma, no le gustaban los extranjeros a la gente, sin un centavo y a buscar cómo conseguir dinero. ¿Por qué eres tan feliz? Porque tengo un propósito claro y es aportar a la vida de millones de personas, transformar la vida de millones de personas en el mundo, en el ámbito financiero y en el ámbito personal. Ese es el propósito y para eso estamos construyendo tantas cosas, trabajando todos los días, enfocándonos cada vez más en aprender todo esto. Pero bueno, esa es una pequeña historia, no tan pequeña, la verdad, me tardé un montón, pero un para qué, dice Segura, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Voy a seguir con esta frase, estaba dando los consejos de este libro que me encantó, pero me puse a hablar de otra cosa, señores. Aquel que se conoce, aquel que conoce a los demás, pues es increíble, pero aquel que se conoce a sí mismo es un sabio, ¿sí? Entonces, te voy a decir la frase exactamente, el que conoce a los demás es inteligente, el que se conoce a sí mismo es un sabio. El que se conoce a los demás es inteligente, el que se conoce a sí mismo es un sabio. Quien conquista a los demás tiene fuerza, quien se conquista a sí mismo es poderoso. Señoras y señores, tenemos que aprender a dominarnos a nosotros mismos, tenemos que aprender a ser los amos de nuestras emociones, de nuestros pensamientos y de nuestras acciones si queremos ser extraordinarios. Hoy en día hacemos el Club de la Mente como una cosa más de las tantas que hacemos, de los más de seis negocios que manejamos, del equipo de ventas, de la visión y muchísimas cosas más, ¿sí? Eres un cabrón, dice Chado, te admiro, una hazaña muy grande. Claro que sí, señores. Estamos aquí para ustedes, esto es el episodio 365 de El Club de la Mente. Déjenme saber quién quiere tener un libro totalmente gratis. No uno, no dos, no tres, no cuatro, cinco libros gratis. Millonarios en Internet, Factor Éxito, Vivir con Éxito, El Gallo Borracho y Millonario a los 20. Cinco libros gratis, seguido a una entrada totalmente gratis para el episodio 400 de El Club de la Mente, que va a ser en la Ciudad de México de Efe. Un evento donde te voy a compartir las 12 nuevas fuentes de ingresos por Internet. Las 12 nuevas fuentes de ingresos por Internet. Deja aquí en los comentarios, vamos a ver quién se lo gana. Comparte la transmisión, comparte la transmisión. ¿Cuánto va a costar la entrada al Club de la Mente? 200, 200 dólares, no, mentira. Va a ser súper bajo, es representativo, señores. Representativo nada más, yo quiero tener a todos los fans que no haya una excusa. Ay, es que era por el precio, el precio, no, no. Sí, yo quiero millonarios, 20, dice, me interesan tus libros, dice Alexander. Y además de eso, lo que más me encanta, voy a dar 30 minutos de coaching. 30 minutos de coaching, uno a uno, totalmente personalizado. Donde una cosa que te diga puede transformar totalmente tu negocio. Si tú realmente estás listo o lista para ello. ¿Quién está listo? ¿Quién está lista? Necesito que compartas la transmisión ahorita mismo. Dale aquí al botón de compartir. Si no compartes, no te puedo dar este regalo. Hoy sí voy a observar, normalmente no lo observo, solo si me respondes adecuadamente. Voy a observar quién sí compartió la transmisión. Si tú no la compartes, no, 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 no. Te puedo dar absolutamente nada. Sí. Que les hable de mi vida amorosa, dice Martín. ¿Quién quiere que les hable de mi vida amorosa? Y pregunto, no, hombre, entonces pregunto a la mujer. Bueno, se los hablaré otro día, señores. Si quieren conocer, si quieren conocer de mi vida amorosa. Ya compartí mi página de fans y en mi perfil. Muchísimas gracias. ¿Quién quiere saber si tengo novia? ¿Por qué pregunto? Compartida segura saludos. Bueno, entonces, platícanos de eso. ¿Libro gratis o quieren saber si es de mi vida amorosa? ¿Qué prefieren? ¿Libro gratis o saber de la vida amorosa? Bueno, señores. Una pregunta, una pregunta va a darle a una persona cinco libros gratis, la oportunidad de 30 minutos de coaching personalizado cara a cara conmigo. Y una entrada gratis al evento del Club de la Mente Episodio 400 que va a ser llevado a cabo en la Ciudad de México el 14 de octubre del 2017. De historia, como el cometa, como el tornado, como todo lo que pasa una sola vez en la vida. Así es este episodio especial de el Club de la Mente 400. ¿Quién es verdadero seguidor? No sé cómo compartir en mi fanpage, compartir en mi Facebook personal. ¿Vas a necesitar eso, Liz? Para hacer negocios en internet, necesitas saber hacer eso. Bueno, señores, ¿quién es la persona afortunada que va a ganar esto? Aquí va la pregunta, aquí va la pregunta. ¿Estás listo? ¿Estás lista para responder a la pregunta? ¿Sí o no? Déjame el comentario, ¿estoy listo? ¿Estoy listo? ¿Estoy lista? La primera persona que haya compartido y responda correctamente va a recibirlo gratis. La pregunta es la siguiente, la pregunta es la siguiente. ¿Tuviste novia? Dice Martín. No, no he tenido nunca novia en toda la vida. Nadie me quiere, dice. La pregunta es la siguiente. Es mi propósito desde hoy, dice Diana. Bueno, la pregunta es ¿en qué fecha, en qué fecha se empezó el Club de la Mente? ¿En qué fecha se empezó el Club de la Mente? ¿Qué día es el episodio número uno? ¿Qué día fue el episodio número uno de el Club de la Mente? Primer persona que responda correctamente va a tener acceso a esto. Vamos a ver quién es. Dice Marc, dice Álvaro, dice Rubiel, dice Liz, dice Martín, dice Diana. ¿Quién responde correctamente? Hace un año, el 9 de octubre, el 11 de septiembre, no fue el 11 de septiembre, pero casi. Jessy, Jessy, una vez más ganaste totalmente gratis una entrada al evento del Club de la Mente. 30 minutos de coaching y los 5 libros totalmente gratis. Hay otras personas que están respondiendo correctamente. Es el 10 de septiembre. El 11 se publicó por primera vez. El 11 se publicó por primera vez. El primer episodio. Sin embargo, se transmitió un día antes. Un día antes. Señoras, señores, muchísimas gracias por estar aquí, por ser parte de esto. Es el esfuerzo personal de cada día, lo que nos hace valiosos, lo que nos hace importantes. ¿Sí? Nada que mentira. ¿De qué, señor? ¿De que nadie me quiere? Sí, pues es así. Sí, hoy se cumple un año. Así es, señores. Muchísimas gracias por compartir conmigo esto. Van a ser dos, creo que tres años y medio. ¿Ustedes saben cuánto? Mil episodios son tres años y un poquito más. No, de hecho, dos años y un poquito más que vamos a estar compartiendo aquí. Mi objetivo es inspirarlos. Mi objetivo es enseñarles cómo el esfuerzo diario es lo que consigue resultados. El esfuerzo diario es lo que te da capacidad, lo que te da talento, lo que te da habilidad. Hoy es el episodio 365, dice Martín. Sí, por supuesto, puedes ir al canal de YouTube para observar el episodio de ayer, el que hablaba de... Yo gané un libro, escríbeme un mensaje privado, Álvaro, escríbeme un mensaje privado a mi perfil o a la fanpage. Recibimos, yo no sé cuánto, 150, 200 mensajes por día. Así que te pido que vuelvas a enviar el mensaje si aún no lo has recibido, Álvaro. Y si no, escríbeme el mensaje al perfil personal. Hoy en día ya ni el perfil personal lo puedo manejar. Y si estás en la lista de WhatsApp, escríbeme a la lista de WhatsApp. Pero bueno, señores, Jessy, tú ganaste felicitaciones. Un abrazo para todos, es el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días de un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Un saludo para todos, hasta mañana, nos vemos.